El ingeniero Elvis Enrique Díaz, especialista en administración del sistema de la Municipalidad Provincial de Ascope, anunció la implementación de una mesa de parte virtual y un libro de atención y reclamaciones, con el objetivo de facilitar y agilizar los trámites para la población. Bueno, para comentarles que la Municipalidad Provincial de Ascope, de la mano de la licenciada María de Rosario Porcino Izquierdo, con apoyo a la digitalización y la automatización de todos los sistemas, está implementando lo que es la mesa de parte virtual. Entre sus funciones que cabe resaltar de la mesa de parte virtual, ¿en qué nos va a ayudar a la población y a la atención del ciudadano? Que nos va a ayudar a optimizar ya, y la parte de lo que es el procesamiento de la información. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que a veces, de manera física, a veces vienen y se generan largas olas, a veces, por ejemplo, demora de atención, lo que se busca con la mesa de parte virtual es mejorar, agilizar, agilizar más que todo la atención de los documentos en el menor tiempo posible, y así pueda haber una satisfacción por parte del ciudadano. ¿Se hablaba también de un libro de reclamaciones? Correcto. También lo que se presenta también a veces son reclamos, no tanto reclamos, sino también unas sugerencias, por eso dentro de nuestro libro de reclamaciones, si la población está también, estamos dispuestos a escuchar todos sus, como se puede decir, sus sugerencias, y también los reclamos y se puedan atender lo más pronto posible. ¿Cuánto ha sido la apertura? El día de ayer. ¿El mensaje entonces para la población? Sí, que la población de ASCOPE y en general todo el país puedan enviar su documentación por medio de este sistema de mesa de parte virtual y que se les va a atender en el menor tiempo posible. ¿Cómo se puede ingresar a la página? Miren, manejamos dos mecanismos. Actualmente nosotros también ya hemos implementado lo que es el portal de transparencia estándar. ¿En sí para qué nos ayuda eso? Para que sea visualizado por todo el país. Por ejemplo, alguien puede visualizar nuestro libro de reclamaciones o nuestra mesa de parte virtual, no solo de acá de ASCOPE, lo pueden visualizar de Lima, de Arequipa, de cualquier país, y entonces lo que puedes hacer, presentar tu documentación, puedes hacerlo ingresando al portal de transparencia estándar o también ingresando lo que es nuestro portal web que también maneja la municipalidad. Y para ello también nosotros hemos implementado un código QR que ya está publicado dentro de nuestra página web institucional. Entonces ahí pueden manejarlo de dos maneras, ingresando un link de consulta o también escaneando el QR de manera más rápida y en lo breve posible. Se espera que las nuevas herramientas digitales de la Municipalidad Provincial de ASCOPE impulsen una mayor eficiencia en la gestión de trámites y atención al ciudadano, fortaleciendo la comunicación entre la población y la administración local.